nada más y nada menos que hoy en tu programa cero silencio y el que no tiene ningún silencio está en línea con nosotros el Gocho. Gocho, ¿cómo me le va? Saludos, Don Juan, ¿cómo estás? Saludos a Don Alberto y saluda a Don Jorge. Hola, Gocho, ¿cómo estamos? Bienvenido, Gocho, ¿cómo está usted? Muy bien, lindo. ¿Cómo le va a ese sueño americano? Que es el que le pega cuando uno sale 14 horas a la calle a trabajar y regresa a su casa. Ese es el sueño americano hoy en día. A ver un poquito. Lo que pasa es que como yo estoy en comisión pagado por la CIA, pues entonces la va a ir un poquito más suave. Ah, no vale, maravilloso. Está bien, está bien. Está bien, Gocho. Está bien, está bien. Estás en Washington entonces, pues. Estás en Langley. No, yo no estoy allá y además si le cuento dónde estoy, le tengo que matar. Ah, ok, así me jodió. Esa chicharronera no la puede decir. Antes daba nombre y apellido de la chicharronera. Estás alimentando cocodrilos allá en el parque, en los Everglades, Gocho. Tienes que decirle a la gente. Probablemente. Así es. Bueno, hoy, Gocho. Bueno, mire, lo... A ver, hoy, ¿qué es lo pertinente? Bueno, no sé si ustedes lo dijeron, pero... Hoy los americanos celebraron ayer el fin de semana del... del Día del Recuerdo, el Memorial Day Weekend. Sí, el Día de los Caídos. El Día del Recuerdo, desde 1971 en adelante, se celebra en el último mes del mes de mayo. Ok, esa celebración comenzó en 1868 para recordar los muertos de la guerra de secesión, de la guerra civil americana. Pero después de eso, pues celebran todos los años porque aquí en los Estados Unidos sí hay muertos por tener la libertad, el respeto a la Constitución y la vida que se dan los americanos. Y por eso los recuerdan. Y no andan recordando batallas, ni andan recordando héroes ni generales. Aquí nos recuerdan a todos. Porque desde el Soldado Razo, desde Private Ryan en adelante, todos valen igual que un general. Inclusive, las mejores condecoraciones militares americanas que es la orden de honor al mérito que la da el Congreso, generalmente nunca se la ganan los oficiales, se la ganan son las tropas. Porque esa condecoración es para aquellos que en su gran mayoría mueren en el intento o quedan medio mutilados después de una balacera. Entonces, para allá no van los generales. Usted no ve generales con, generalmente usted no ve generales con la medalla de honor del Congreso. Pero además de eso, ¿qué es lo otro interesante? Que los americanos recuerdan todos los meses de mayo porque por eso es que tienen la segunda enmienda, para no permitir ser oprimidos. Y ese es el legado que tienen ellos y que al día de hoy esta nación celebra. Y todos los que estamos aquí, que de alguna forma hay que pagar impuestos, pero usted tiene libertad para moverse, es por ese poco de muertos. Y eso es lo que es interesante. También lo otro que es pertinente es que ayer se celebraba casualmente, pero no por ser el último lunes de mayo, sino que ayer era el 27 de mayo, es el Día Nacional del Chimú en Venezuela, que se celebra desde 1793, creo, una cosa así, como 100 años antes. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela sacamos petróleo muchísimo antes de que apareciera. Esa era la otra efeméride interesante. Sobre todo porque en Venezuela no hay un coche que hacer. Lo que tenemos es una campaña, paseando una novia carnaval por todas partes, pero en el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? A mí me parece que el grupo de la Macoya tiene a la señora de adorno y han centrado todo el esfuerzo alrededor de este viejito que básicamente no da la talla, no tiene ningún argumento. Se pasó una semana con su mayor oferta electoral, es que le va a dar amnistía a estos arnosos. Y yo creo que eso como oferta es fatal. La otra oferta es pretender decir que el país está picado en dos y que hay dos toletes. Y uno de los toletes o una de la mitad son los arnosos chavistas, que es una absoluta falacia. Y sobre todo porque cuando se habla de amnistía se le olvida a este señor en la oferta que hay ocho millones de venezolanos que fueron de alguna forma desterrados. Bien sea los que se fueron de forma voluntaria o los que desterraron al profeso o los que se fueron caminando o los que estamos en comisión del servicio. Pero lo único que es cierto es que hay ocho millones que no estamos. Pero además de eso deben haber como cinco millones que no pueden votar, no pueden ejercer su derecho al voto. Y eso es básicamente darle una patada en la cara y no reconocerle su ciudadanía. Eso es otra falta de respeto. Y sobre eso el señor tampoco ha dicho nada. Pero apenas, después de que se le dio una patada, pasé a coñazo, fue que vino a decir que de solucionar el problema y ser electo va a traer a los presos políticos de los desterrados y el primero que nombra es a la basura de la rata de López. El famoso bandido aquel por el cual nos engañotamos, ese maldito rata traidor que es un topo cubano y eso es lo primero que dice este viejo toche, que va a hacer todo lo posible para que regrese López. Lo mejor, ¿cómo puede ser? Una patada de respeto a todos los venezolanos. Y si no, pregúntale al señor Jorge, que lo tiene usted sentado al lado, qué significa ese topo cubano, ese sarnoso ladrón infeliz. Yo creo que hasta él no está de acuerdo en regresar. Está ahí tranquilo en España y dice, ¿cómo que regresar? No está fácil. ¿Quién te dijo? ¿Cómo dice sin consultar? No, hombre. No, bueno, cada quien tiene su forma de hacer política y yo creo que los errores que se cometieron en el pasado son los que se están viendo y representados en la candidatura de María Corina a través del mundo, ¿no? Yo no sé si tuviste chance, Gocho. Yo estuve revisando las encuestas este fin de semana, todas las encuestas que van ocurriendo ya hasta el mes de mayo a nivel de Venezuela y todavía el rechazo que tiene Maduro es casi el 92%, cosa que es imposible que Maduro pueda llegar. Más bien hay un tema importante en estas encuestas que se vieron, que están públicas en la calle, incluyendo las de unos chavistas, donde se demuestra que puede haber un voto castigo muy fuerte en contra de Maduro. Es decir, a pesar de que todo lo que está pasando y que tiene un 92% de rechazo, es muy posible que medio millón de votantes que le van a entregar neveras, lavadoras, secadoras, hagan el voto castigo. Voten en contra de Maduro diciendo que votaron, pero van a votar en contra. Conmigo está en quien aprende y quien prende o apaga las máquinas. Porque el fraude está más montado que... No, no, eso está seguro. Pero claro, es plan república. Por eso que la gente está hablando ahorita, y eso lo vi el fin de semana con muchos analistas, de que el 5 de julio es el primer momento en que arranca el verdadero esquema de visión de qué es lo que va a pasar el 28 de julio. El 5 de julio es donde se va a decidir la nueva toma de posesión, lo están llamando así otra vez, de nuevo de dejar a Padre López como el ministro de la defensa y a su séquito alrededor de ella. Claro, por eso podría cambiar un poquito la... No se sabe. Claro, pero... Ok, pero ¿qué es lo pertinente? Yo creo que el gran hito va a ser el resultado del juicio al Catire esta semana. Correcto. Porque el problema de la política en Venezuela se decide por lo que pase aquí. Eso me parece... Reflejo total, sí. Segundo, yo no tengo ninguna duda de que estos sujetos ya tienen el resultado de la elección. Ellos lo que están esperando es que se dé el guía. Y la otra, no importa que la encuesta le dé 110% de rechazo a ese sarnoso que no es venezolano, a esa pecueca que todavía no se sabe de dónde nació, que fue defecado del recto de una hiena. Ok, pero el problema no es ese. El problema es que quienes se le enfrentan, que es este viejito de 75 años, con ese discurso de blandito, no ha dicho lo pertinente para animar a la gente a que salga a matar y comer del muerto. ¿Por qué? Porque una cosa es que el país esté rastiado. Ok, pero es que en el 2013 ya estuvimos rastiados. ¿Y qué hizo el imbécil de Capriles? Le dijo a la gente que fuera a bailar salsa y a tocar cacerola. Entonces, de nada sirve tener el 100% de rechazo. De nada sirve tener a una población encabritada. De nada sirve tener a los ciudadanos dispuestos a hacer lo que sea contra estos sarnosos. ¿Ok? Y que aparezca este viejo toche y diga, bueno, yo asalté el resultado. Como lo dijo Rosario en el 2016. Estoy de acuerdo, claro. Entonces, mi arrechera, y me disculpan el francés, no es que haya un rechazo contra estos tipos vivos. Estoy absolutamente seguro que hay rechazo. Eso no me lo tiene que decir a mí nadie. ¿Entiendes? Yo estoy absolutamente seguro que el país desprecia a esos batracios. El problema es que quien nos está representando hoy, yo no lo veo con The Eye of the Tiger, como decían en la película de Rocky III. Yo no lo veo con el ojo del tigre. ¿Entiendes? Pero si es. Que pueda salir a hacer lo que es pertinente. Y eso es el verdadero problema. ¿Y cuál es la otra? También le voy a decir otra apreciación que me han dicho amigos que están allá. Y es que este grupito del Instituto de Estudios Fermín Toro, que es de donde salió este hombre de la chistera de un mago. Están todos cuadrados con el régimen. Están cuadrados con la compañía de Jesús. ¿Ok? Y le han recibido plata a todos estos tipos y de alguna forma están pasando a la señora a segundo plano. Al punto de que le han designado a una doncella de asistente personal del señor González. Y esa doncella lo que hace es trabajar para un lobby político en los Estados Unidos para todo lo que sea promover, quitar sanciones con respecto al uso y tráfico de drogas. A eso es que se dedica la muchacha. Es decir, una doncella más de la banda de Soros y del señor Martínez Nusete. Entonces dice, bueno, ¿y cuál fue el esfuerzo que hizo la señora Machado? ¿Cuál fue el esfuerzo que hicieron los venezolanos en octubre para elegirle a ella, para que estos huevones la saquen de taquitos? Y al día de hoy, entonces vemos que, primero, yo no veo a los chavistas aceptando la derrota, ni los veo con deseos de entregar. Punto uno. Pero punto dos, asuma que entregan. Si le entregan a este sujeto, es cambiar a De la Rúa por Kirchner. Es decir, cambiar estiércol por S. Fecales con distintas moscas, pero el resultado es lo mismo. ¿Ok? Pura me echaricha coli lo que va a quedar ahí. Entonces, y la señora, que es el gran líder del país, entonces la están dejando por fuera. Y eso es triste, porque yo no le voy a negar la señora ha hecho un gran esfuerzo y lo sigue haciendo al día de hoy. Pero yo no veo a estas ratas respetándole la autoridad a la señora y además lo veo negociando de forma clarísima con estos bandidos chavistas. Y eso da asco, porque no es que me indigna, no, me agarrechera. A mí me parece, Gocho, a mí me parece de paso que va a llegar un momento que, como todos bien sabemos, el proceso electoral es un juego para ellos y nosotros lo estamos jugando con las reglas de ellos. Pero a mí me parece que es como un niño caprichoso que está mal acostumbrado por 25 años que nunca nadie le diga la palabra no y va a llegar un momento que cuando se sienten demasiado incómodos en jaque y ven que podría llegar el mate, electoralmente, patean la mesa y tiran al tablero. Ese es el momento peligroso y ese es el momento que se puede enrapar a la señora también. Bueno, entonces seguimos en el argumento. Entonces no nos equivocamos cuando dijimos el año pasado de que una vez electa la líder del país tenía que salir y prender un chicharrón afuera. ¿Por qué? Porque si no le iban a dejar inscribir y además ella lo que hizo fue complacer a la rata de Juan González de presentarse en la corte de Morticia y de ese poco de malandro ¿para qué? Para que igual la mataran de taquito con una decisión de la Contraloría. Pues tenía que haberse ido del país y no pasar por esa corte de Sarnoso venir a presentar su escrito en la corte en el verdadero tribunal legítimo que diría el señor Tony Marval meter su escrito y con esa corte que sí está designada legal y legítimamente prender un peo. Pero allá ahora allá la están rebanando como salami y bueno haciendo un gran esfuerzo andando en chalán y toda esa vaina pero eso no es uno quinesidero y sobre todo lo último es lo que decía el señor Jorge y es que el régimen castrista cubano está preparándose para volver a coronar al bolsa de los ocho soles que es la rata de padrino para un año más porque para los que se siguen chupando el dedo hay que entender que en Venezuela quien manda es la rata de Putin a través del régimen castrista de los barbudos de Cuba y las dos fichas de ellos son el bigotón por la parte civil y la rata de padrino en la parte militar y esa fórmula está preparada para dejarla y mientras usted no le dispare a esos dos actores entonces estamos es este bueno haciendo pelotitas de plastilismo haciendo palitos circulitos una cosa interesante Gocho es que también en México el domingo hay elecciones presidenciales en un país completamente machista y son dos mujeres eso va a quedar interesante una por el partido del gobierno y otra por Morena entonces eso tú crees que pueda tener algún efecto que afecte la región gane Morena o gane la otra del partido la conducción del país no lo que pasa es que en México la observación de los últimos años es que con este viejo blandito que en el fondo lo que hizo fue recibirle a los narcos y lo que ha hecho es permitirle a los narcos que tomen el territorio mexicano donde hay estados que quien manda es el cartel tal o cual entonces cuando usted ve que eso está sucediendo por supuesto que no es lo mismo este viejo borracho sin vergüenza y hablador de pendejada que la sucesora que aparentemente es la que pinta de primero las encuestas ¿por qué? bueno porque hay que tener presente otra cosa y es que la economía de México es de aproximadamente 1,4 1,5 trillones de dólares al año pero de los cuales el gobierno mexicano solamente le pone la mano a lo que produce Pemex que no llega a ser más allá de 60 mil millones de dólares al año que donde ellos rapiñan pero el resto de la economía del país es privada y sobre todo son los grandes acuerdos con las corporaciones de los Estados Unidos con las que cotizan en el Standard & Poor's entonces y con el Gran Liban es de México dígalo ahí si pero ese está bien con Carlos Slim Carlos Slim Carlos Slim es un sujeto que tiene una fortuna por ahí de unos 120 mil millones de dólares pero en comparación a lo que es la economía mexicana es un pobre lavaperro ok pero más allá de eso de todo el poder que pueda tener y la plata interesante es que en México la plata son las grandes corporaciones americanas las automovilistas los grandes productores de comida y exportadores de comida y esa es la verdadera economía y esa gente no va a permitir que por más de que la señora de Morena pretenda seguir ella no puede montar una cosa peor que la que ya tiene aunque como dijo aunque como dijo el señor Lyndon Johnson no te preocupes por lo complicado del juego que lo peor no está por venir pero pero viendo eso yo creo que saliendo de este viejo borracho y resentida bien sea la señora de Morena o la señora Xochitl esa que empieza por X cualquiera de las dos tiene que pintar la cosa bien para México sobre todo porque ¿qué es lo que pinta al día de hoy el planeta en general? un cambio hacia las posiciones conservadoras el comunismo perdió el comunismo está derrotado y lo estamos viendo en Europa y lo estamos viendo en América y por más que insisto que pueda llegar la señora que es la ficha de este viejo borracho esa señora tiene que ser conservadora porque los mismos empresarios mexicanos que le están metiendo plata le deben decir mire viejita no se coma la luz con los gringos porque viene el catiré Trump y si ese carajo nos mete dos vueltas al tornillo nos jodimos todos entonces yo creo que eso yo creo que eso nos pinta más allá claro mientras este viejo sinvergüenza aquí pues allá los bandidos quieren hacer fiesta pero como le digo el resultado de esta semana del juicio de Trump es el que va a poner a todos los a todos los conejitos en línea porque eso sí va a ser interesante y por más de que en Nueva York usted puede presentarle cargos y hacer culpable a un sándwich de jamón porque ahí le echan le echan los cargos al que sea también es cierto que el pueblo americano al día de hoy no le interesa que le pretendan clavar el remoquete del reo de la justicia ¿por qué? bueno por una sencilla razón la elección al día de hoy es el bolsillo los chochecos y la otra el grueso del argumento político de los demócratas son cuatro cosas uno la paja de la comunidad del abecedario el cambio climático el cuento de jamás o los iraníes el cuento de la guerra en Ucrania y esos cuatro argumentos le importan a la élite progre de las universidades y de Hollywood y de los nariz parada de la costa este pero el americano normal el negro normal el Jairo y el Julián normal lo único que saben es que están pariendo para hacer mercado que cuando van a Publix o al presidente o a Sedano no le alcanza esa es la única verdad y sobre esa verdad que es la cartera y el carrito al mercado es que van a evaluar y ahí el que la tiene ganada es el catire sobre todo porque no viene a ofrecer él ya dio resultados eso es lo que se va a elegir y por más que te digan que el tipo es reo que le presentaron 30 cargos que lo declararon culpable en Nueva York porque se fornizó una doncella la gente va a decir de a mi que coño yo lo que quiero es ese mercado eso es lo que viene ahora claro entonces el resto es distracción ese es mi parecer claro gocho ya veo que se conocen los nombres de los supermercados y todo está usted rodando está rodando yo hago la tarea yo hago la tarea y ninguno tiene el mismo precio además aquí aquí la economía está golpeada por los Biden nomics Biden nomics Biden nomics ha sido el gran 3 dólares 71 centavos por un galón de gasolina la baja espera pero yo creo que Giorgio tenía un par de anuncios financieros tú dijiste que hay algo en la palestra no 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 claro evidentemente lo que viene a nivel económico dentro de los próximos 6 meses que son las elecciones es bueno que los teleoyentes que nos están siempre observando y pidiendo información que se recuerden que habíamos indicado a principio del año que iban a cortar las tasas de interés ya estamos en el mes de junio y no se han cortado las tasas de interés evidentemente el tema de la inflación sigue subiendo ya no nada más son los bienes de consumo de primera necesidad sino también que las pólizas de salud las pólizas de vehículo y las pólizas corporativas están por encima de los dobles dígitos subiendo mensualmente cosa que le pega mucho al bolsillo no nada más del punto de vista de lo que es el estado a la hora de cobrar sus impuestos cuando va a pagar los impuestos las corporaciones y las personas naturales sino que también ahora viene un efecto que es el hasta donde llega ese momento en que la inflación está sobre esta tasa anclada del 8.5% que viene siendo el prime rate que es el que nadie quiere aceptar hasta donde va a llegar esta tasa cuando viene la baja o cuando sigue hacia arriba porque como estamos hablando ahorita la Federal Reserve uno de los gobernadores se llama Kashkari dijo y notificó el día lunes que fue ayer que él no ve corte de tasa por lo menos hasta el año que viene y eso es uno de los efectos que estábamos hablando tú y yo antes que la gente entienda de que si no hay corte de tasa le beneficia a Trump de que este efecto de las tasas de interés es un efecto que la gente está sufriendo está sufriendo con un corte de tasa no pueden comprar nada no pueden comprar nada están endeudándose debido a la inglesa están bajando las propiedades por eso se está comiendo el chip de la tarjeta también se está comiendo rompimos récord histórico 1.8 1.9 trillones de dólares de deuda de tarjeta de crédito y todo una cosa que te iba a decir te acuerdas cuando en el estadio de la unión un adres Biden dijo que le iba a poner un efecto de que nada más le van a cobrar 18 dólares por fee por transacciones que sean overdraft bueno ahora se está demostrando de que ese overdraft te lo están cargando sin haberlo todavía originado quiere decir que ya está en 18 más 18 más 18 36 dólares sí señor entonces ya el efecto es triple lo que está originando la banca sobre lo que había puesto si toda política financiera toda decisión financiera a nivel de política a nivel de tratado nacional ha originado un efecto totalmente inverso ¿a quién se parece? bueno a lo de siempre a micro desastre claro es la misma es la misma realidad todo lo que toca lo destruye y la gente por eso está exigiendo un cambio la gente quiere un cambio aquí en Estados Unidos esto no puede seguir así como está viendo al tema económico que está totalmente encargado sobre algo que no sabemos qué va a pasar pero yo siento que algo va a pasar yo siento en el aire que algo va a pasar igual en Estados Unidos igual que en Venezuela que estábamos comentando ¿qué es lo peor que pudiera pasar en Venezuela? que no pase nada exacto esa es la cosa peor que puede pasar en Venezuela entonces cuando la gente me dice bueno pero pero que yo sí creo que va a llegar un momento que van a bajar los cerros ok y eso se controla de otra manera a manera de ello con las puntos 50 lo que sea porque cuando eso empiece a roncar hay que ver el problema allí pero es todo en contra de este régimen hablando de ese tema tengo un tema económico para discutir lo puse ahí en el chat de Zero Silence para que tú veas lo que ha originado el efecto del riesgo país si tiene controles ahí la posibilidad de poner ese chart ahí para que la gente lo vea esto salió desde una de las presentaciones del fin de semana de una gran economista venezolano indicando miren cómo ha bajado el efecto de riesgo país de lo que ha sido desde la candidatura de María Corina hasta el momento algo sabe el mercado que está buscando algo de control por supuesto que si estamos viendo los otros países Venezuela está totalmente fuera del chart esto es como decir que es esa curva negra que está ahí y todo lo demás está por debajo a niveles totalmente distintos a lo que está Venezuela eso parece Notre Dame exactamente es algo tan feo que tú dices como es posible que el efecto de el efecto riesgo Venezuela y es lo que yo llamo Nico Desastre todo lo que ha tocado Nicolás Maduro en 10 años lo convirtió y esta es una gráfica totalmente clara de lo que es el Nico Desastre así debe estar el corazón de él así debe estar el corazón parece un cardiograma de eso se trata exactamente que duerma incómodo la noche porque de eso se trata bueno seguimos con una economía muy fuerte y solamente bueno no es solamente aquí en Estados Unidos Venezuela tiene una hiperinflación y sigue en creche y dólares y en dólares no me loco no sé cómo el que cabe le dé una maravilla que está en un dígito nada más Miley a mí me gustaría hacer una pregunta a los teleoyentes de Venezuela el CELE es porque los bancos de Venezuela tienen CELE o no personas naturales esas son personas naturales y algunas corporaciones que tienen en cuenta aquí ok pero no es porque los bancos el sistema bancario de Venezuela tiene CELE porque hasta los perros calientes tengo entendido que se pagan con CELE y en dólares pero esa es la verdadera dolerización porque al final tampoco la gente tiene como pero es que no hay plan evidentemente no hay nada ellos quieren recatar una moneda que no existe el Bolívar lo pulverizaron Nico Desastre es un desastre puede hacerte en un país donde sabes mañana que va a pasar perdóname o sea de verdad y todo el mundo es que no pasa nada bueno ya eso es grave y por el otro lado si pasa eso es pero vamos a hacer vamos a hacer una tarea para los teleoyentes tú y Juan Carlos dígame qué ha hecho Nico Desastre en 10 años dame algo que haya el tipo logrado económicamente hablando para el país se han robado hasta el aire de lo que respira la gente tú sabes cuántas veces le han cambiado el cero a la economía al billete no no que cero le han quitado todos los cero sabes cuánto le ha borrado ok mira hay una hay un comentario de una señora llamada Elena donde dice a los cubanos le quitaron desde hoy el embargo qué opinan muchachos sabemos algo de eso Gocho no sé no sé qué canal está viendo la señora no sé no sé Radio Mambí qué broma es esa ya la cerraron digo yo qué están viendo no sé no no si hay una noticia de Cuba importante que es muy importante de que sacaron a Cuba de la lista terrorista Estados Unidos sacó a Cuba de la lista terrorista ah bueno pero es por un efecto totalmente distinto al efecto que está esperando la gente entonces dale entrada al Gocho Gocho usted se enteró que aquí dejaron entrar aparte de la reserva cubana tenemos mala conexión con el Gocho espérate estoy copiando Gocho usted se usted se enteró que en el aeropuerto aquí de Miami pasó una comisión cubana del régimen y lo pasearon por toda la parte del aeropuerto de seguridad de toda la parte de seguridad o sea es ridículo o sea de qué estamos hablando aquí entonces la alcaldesa la acaba yo no estoy enterada y de qué estará enterada le vincava le vincava adelante Gocho bueno pero el problema no es ese el problema no es ese el problema no tiene dos lecturas uno es que esta señora lo que está cumpliendo es la agenda de los demócratas que es darle las cuatro letras al régimen castrista cubano porque como ya le robaron la elección necesita que se la volvan a robar porque parte de la trama de Marmatis Dominion Secoya y todas esas basuras es el régimen castrista y la rata venezolana pero como el colotortoqui el conde del furrial no pueden venir a pasear por aquí entonces viene la gente del régimen castrista cubano ahí lo que están es de alguna forma lavándole la cara porque necesitan como loco ver como se guisan al catire porque no tienen como ganar porque no pueden voltear el resultado y que por más de que quieran agarrar a las galos y a las rasmussen y a todo ese poco de encuestadoras y voltear los números para este miedo corrupto el bolsillo de la gente cuando va a ser el mercado ese no miente cuando usted pasa cuando usted pasa los alimentos por el lector y después que usted tiene medio carrito y va por 300 dólares yo te aviso chile ¿me entiende? bueno entonces esa es la realidad política de usted ahora que es lo otro importante sobre lo cual tenemos que hablar los venezolanos es que dentro de 15 días hay elecciones en el parlamento europeo y hay muchísimos venezolanos que están registrados para votar en París en Roma en Madrid en Belfast en Holanda en muchas partes y todos esos venezolanos no pueden ir a cometer la pendejada de votar por las ratas del PSOE y por las ratas del PP por una sencilla razón porque esas dos mangas de bandidos le han hecho el favor al régimen y si no ve a ver que ha hecho el papá de Leopoldo López como diputado del PP en el parlamento europeo durante este periodo nada cuando pidieron sancionar al bolsa del bigotón ese viejo cabeceñema votó en contra para que no sancionara al bigotón entonces ¿para qué los venezolanos le van a dar el voto a esas ratas? yo creo que es importante que los venezolanos vayan a votar por donde es que es la coalición de conservadores uno por dos y en España tienen una opción un pájaro que se llama Albice Pérez que ese sí le está metiendo el dedo por la nariz a todos para que no han visto al vice entonces sí entonces eso me parece bien interesante que es lo que pueden hacer los venezolanos como provecho a sí mismos en la elección europea la semana de arriba mira para aclararlo del embargo porque estoy ahí en Estados Unidos anunció que permitirá desde el día de hoy 28 de mayo a los cubanos del sector privado o de negocios abrir cuentas bancarias estadounidenses a través del internet para llevar transacciones financieras desde la isla el departamento de tesoro comunicó que esto era para promover la apertura del internet y no la limitaran viene siendo pero no es un no van a quitar el embargo es más yo le voy a decir algo el que quiera el embargo en Cuba son los cubanos no los cubanos de afuera eso es permitir que paguen por CEL exactamente exactamente entonces es un sin embargo pague su cuota sin embargo CEL eso fui bueno señores 6.55 de la noche tenemos que ir cerrando con los dos dólares ya que tenemos al asesor financiero que no le gustan los pesitos adelante señor pero usted primero usted primero ah caramba lo agarró así pensándolo me agarró pensándolo señores lo que dice el gocho es cierto todo venezolano bote derecha derecha todo lo que sea derecha el que hable a la derecha el que se pinte de derecha el que quiera ser derechista los extremos son malos pero en este momento el péndulo tiene que ir miren lo que está pasando en Canadá en serio le descubrieron a Trudeau que estaba con China pero de frente si 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 con besos a los francés así ok perdóname con lengua y el tipo le dijo no señor y eso va palo abajo o sea que hay un cambio a la derecha si logran quitarse a Trudeau encima también del otro lado de la otra frontera que nadie habla ok por un lado y por el otro lado señores vamos a ver que es lo que está pasando porque señores aquí se multiplica la parte islámica tienen de 8 a 9 hijos y están están poblando todo todo absolutamente todo y es importante que la gente que no se mezcle en política se mezcle porque si no como ellos hacen sus guetos y sus núcleos le van a salir alcalde los invito a que hagan la tarea no tengo tiempo en estos 2 dólares finales pero miren en Inglaterra los councilmen los comisionados el alcalde y el primer ministro bueno el primer ministro de India si está bien pero vuelvo y repito son musulmanes después no se quejen después no se crecen porque ellos tienen su ley tienen su ley sharia respeto no y ustedes ahí no tienen más nada que buscar ahora vamos con los comentarios de el Gocho Gocho adelante pero yo creo que lo interesante es que para la salvación de la civilización occidental el estado de Israel lo que ha hecho es darle bala a la rata de jamás si en rapa y por más de que salieron la cuerda de manporrero de la corte penal del señor que no le presenta cargo a la rata del barbudo y por más de que pretendió decir que le iba a meter una de captura en el tallado los israelíes le hicieron la trompetilla le pintaron la paloma quemamais y le dijeron vaya la base ese fue por el joven porque no nos vamos a dejar borrar el que venga para acá lo vamos a cascar y eso es lo que están haciendo y bravo por el pueblo israel porque si a los israelíes lo jodan después nos jodemos todos nosotros muy bien hasta luego bollitos de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden a bollitos de mazorca a 2.500 del paquete bollitos de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a 2.500 del paquete a 2.500 del paquete Gracias.